Si la ONU divulga el decálogo de los derechos de la niñez este 1 de octubre, por eso hoy se conmemora el Día del Niño. Sin embargo, por segundo año consecutivo, los años no son conmemorados en tiempos de pandemia. Aunque fueron los adultos mayores los de mayor morbilidad y mortalidad a causa del COVID, también el sector infantil del mundo se vio recientemente afectado por la pandemia. Su rutina, su vida y su futuro se vieron trastornados para siempre. La niñez tuvo que aprender a estar encerrada, perdiendo el beneficioso contacto con otros niños y niñas que fortalecen su crecimiento y sus relaciones sociales e interpersonales. No ha podido disfrutar en más de año y medio de jugar en la calle, de compartir piñatas y hasta han visto cómo sus vecinos no tienen el permiso de salir porque sospechan de su salud. A esto hay que agregar de tener que recibir clases virtuales, dejando a un lado las presenciales, que son vitales para el desarrollo humano, teniendo que conformarse ahora con recibir la inducción a través de dispositivos en donde tienen todo un mundo de limitaciones y distractores. Pero quizás lo que más los dejará marcados para el resto de su vida es saber que un beso a los abuelos les podría significar la muerte, que el abrazo familiar es cosa del pasado y que hasta dentro de casa, en algunas ocasiones, tuvo que ser aislado. Ver morir a familiares que dos o tres días antes estaban bien, despedirse sin poder decir adiós de abuelos, padres, tíos y amigos. Y ahora que las variantes del COVID ya afectan directamente a la niñez, tener que reforzar las medidas sanitarias con el uso de la mascarilla, acostumbrarse al alcohol en gel, al no contacto humano y al aislamiento. Así llega un nuevo Día del Niño por segundo año en tiempos de pandemia que le cambió a la niñez su concepción y su forma de vivir en este planeta.